Bueno, Jerónimo, ¿qué análisis haces de este empate contra el Magro? Bueno, un partido muy duro, un partido que valía mucho para nosotros y para ellos también. Bueno, creo que así fue, friccionado, muy trabado, muy luchado. Bueno, creo que la más clara o un juego más asociado, tuvimos el segundo tiempo. El primero fue más bien luchado y no encontramos una claridad. Pero bueno, creo que nos vamos con un sabor amargo porque podría haber salido un poco mejor. O podríamos haber hecho un gol, creo. Pero bueno, sin lugar a dudas que en esta categoría el arco en cero sirve. Y de esa manera vamos a sumar puntos y hacernos fuertes de la oculta. ¿Cómo te sentiste dentro del campo de juego cuando te tocó ingresar? Bien, bien, entré con muchas ganas. Creo que hace un tiempo se abrieron mal los espacios y eso me ayudó a mi juego y a asociarme con mis compañeros. Y bueno, creo que tuvimos varias jugadas donde nos asociamos. Obviamente falta mucho trabajo, pero dentro de todo bien. Estoy muy contento de jugar mis primeros minutos con esta comisión. ¿Qué crees que le faltó al equipo como para llevarse a esta cancha difícil los tres puntos? Yo creo que faltó el gol. Parece simple decirlo, pero faltó el gol, hubo mucho esfuerzo, mucha entré de parte del muchacho. Creo que si seguimos así, sin lugar a dudas, vamos a sumar a tres. ¿Pudiste ver la jugada dudosa del penal? No, todavía no lo puedo ver, no puedo decir nada. Bueno, gracias Jero. De nada. Gracias Jero. Gracias Jero.